De pronto todo se venció, sin darnos cuenta nos pasó, sin sospechar lo que iba a hacer, un gran silencio entre los dos. Hoy tus palabras me estirán, de mil excusas del dolor, y tu silencio volará el horno en esta habitación. Hoy, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós, aunque me muere en cada instante, ya me voy, ya no ha quedado nada vivo de este amor. Cuando el agua que toman les hace mal, ellos saben que subiendo los cerros la encontrarán sana y fresca. Los alumnos de la escuela rural, doctor Amadeo Sabatini, investigan sobre el agua que beben ahora. Me gustaría tener una vertiente que pase por mi casa, nos dice Erick. ¿Los escuchamos? ¿Cómo te llamás? Erick. Erick, ¿dónde vivís? En los campos del club de pesca. O sea, en las costas del embalse. Sí. Bueno, contame, ¿cómo es el agua ahí? ¿Qué es lo que investigaste? ¿Qué agua tomás? Investigué que el agua del rique a mis abuelos les había hecho mal. Y por eso fueron a buscar para la montaña del agua de la vertiente. Y después empezó a bajar el agua de la vertiente para una parte de la calle de ellos. Y un día tomaban y el otro día salían. Tenían gusto tierra. ¿El agua de la vertiente? Sí. Y escuchame una cosa. ¿Por el agua de la vertiente pasan los animales también? Sí. ¿Y todo el año está ese agua? No, ahora se ha ido un poco más para allí y está lejos ahora. O sea... No baja mucho. ¿Cuándo tienen que caminar para juntar el agua? No sé, uno... No sé cuántos kilómetros acá. ¿Kilómetros? Sí. A ver, uno, dos, tres... ¿Qué sentís? Tres kilómetros, puede ser. Tres kilómetros. ¿Y qué llevan? ¿Bidones? ¿Qué llevan? Tres kilómetros. Bueno, ¿y qué te gustaría vos tener en tu casa para no ir a juntar ese agua? ¿Qué te gustaría tener? Una vertiente que baje. ¿Una vertiente que pase por tu casa? Sí. Así voy a buscar yo, saco y traigo por mi casa. Gracias, Eric. Gracias. Los alumnos de la escuela rural, doctora Amadeo Sabatini, haciendo un trabajo sobre el agua que bebemos. ¿Cómo te llamas? Fabián. ¿Qué estás investigando, Fabián? Estoy investigando cómo puede afectar a las personas de acá, el agua del Lix en Roque. ¿Y qué es lo que averiguaste? Averigüe que a varias personas le han notado un sabor amargo. Otras personas dicen que nunca lo han probado y algunas personas se han enfermado. Por ejemplo, esas personas que se enfermaron, ¿en qué lugar viven en la comuna de San Roque? En las zonas, digamos, entre Calera... Ah, por allí. Sí. Y Córdoba. ¿Calera y Córdoba? Sí. Los que vos averiguaste. Ajá. Bueno, ¿vos te enfermaste alguna vez con el agua que tomás? No. Por lo menos tomo agua de vertiente. ¿Cómo es el agua de la vertiente? Mucho más rica. Fresca. Más fresca, más sana. Viene limpia. ¿No pasan animales por ahí? No pasan animales. ¿Algo más que me quieras contar? No. Nada más. Nada más. ¿Cómo te llamás? Johnny. Johnny. ¿Y dónde vivís? En San Roque. ¿En San Roque? ¿En qué lugar? Contame mejor, a ver. No sé. ¿En el cerro? ¿Al lado de la ruta? ¿Al lado del lago? ¿Por dónde? El... Frente de la ruta. Frente de la ruta. ¿Qué agua tomás? La del dique o la del vertiente. ¿Más fuerte? ¿De la vertiente? La vertiente o la del dique. O la del dique. A ver, contame de las diferencias, del gusto de esas aguas. Que la del dique es más amarga y la de la vertiente es más fresca. ¿Y con qué juntas el agua del dique? Con... Con bidones. Con bidones. ¿Nunca se enfermaron con ese agua? ¿Nunca se enfermaron? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo hace que vivís en ese lugar? No sé. ¿Naciste ahí? Nací en Córdoba. ¿En Córdoba naciste? No. ¿En Córdoba naciste? Gracias. ¿Qué dice tu mamá del agua que toman ustedes? Pues nada. O sea, acá atrás yo que la tomó una y esa rara. ¿Desde chiquita que ella la tomó? No. ¿Le hizo mal alguna vez? Sí. ¿Mal? ¿Que el estómago, diarrea, qué cosa? La caja de estómago. ¿Las dos cosas? ¿Y vos, Tiziana, dónde vivís? En Pampa. En Indio. ¿En Casabamba? Sí. ¿Casabamba? ¿Cómo es el agua? ¿De dónde toman el agua de por ahí? De una vertiente. ¿De una vertiente? ¿Y cómo es el agua de la vertiente? Es ricasa. ¿Ricasa? Sí. ¿Alguna vez se enfermaron con ese agua? No. No. ¿Y los animales toman el agua de ahí también? No, no sé. No sabes, no viste. Gracias, Tiziana. ¿Y vos, Martín? ¿Te gusta el agua que bebés? Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿La del dique? ¿La de la escuela? ¿La de tu casa? La de mi casa. ¿Cómo es la de tu casa? Rica. ¿Rica? Sí. Sí. Fuerte, fuerte. ¿Y de dónde la sacas? ¿De dónde la sacan la mamá y el papá? ¿De dónde sacan ese agua? ¿Ah? ¿De dónde sacan el agua? No sé. ¿Van a buscarla con bidones? No, está al frente de tu casa. ¿Frente de tu casa? ¿Un tanque? ¿Qué es? No, un arroyo. Un arroyo. Bien. ¿Y vos, Celeste? Contame. ¿Qué agua tomás? La comida. Lucía, ¿te gusta el agua que tomás en tu casa? Sí. ¿De dónde la sacan mami? La de la comida. La de la comida. La de la comida. La de la comida. La comida. ¿Y vos, Celeste? No, nosotros tenemos arriba de la montaña Tenemos unos tanques Y de ahí arriba viene el agua ¿Tienen tanques? ¿Es la comuna de San Roque? No ¿De dónde vienen? No, no sé ¿Lo sabes? ¿Vas a averiguar para mañana? Bueno Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Hoy vueltas y vueltas en un largo invierno Hoy me dejas libre y yo me siento preso Entre la memoria y el olvido siempre estás Creo que la niebla ya abrazó mi cuerpo Siento tus latidos en mis pensamientos Qué difícil es cuando de aquí te vas Hoy, aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me muere en cada instante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Hasta la noche caiga en mi No lo sé No lo sé La noche caiga en mí Te digo adiós